El Teatro Campo Amor Nos dice que no siempre que se hace música se disfruta del tiempo que se está juntos, pero en este caso dice que sí, que somos un gran grupo de gente y que lo está pasando muy bien con nosotros. Quiero ser muy profesional con una sonrisa. Ese es su rol en esta situación. Porque si eres solo profesional, a veces es un poco más difícil. Si tienes solo un sonrisa, no funciona. No es profesional. Creo que es importante ser muy seriosos en los textos y servir la música, porque nuestra misión es que estamos aquí por 5 minutos. Ese es aquí para siempre. Así que nuestra misión es servir la música en la mejor manera de disfrutar de estar juntos y tocar música. Entonces nos dice eso, que simplemente hacer música muy serio no ayuda. Con una sonrisa ayuda un poco más. Simplemente estar con una sonrisa no es muy profesional. Es lo que quiere hacer. Su misión, dice, es como nos ha enseñado la partitura, que nosotros estamos aquí por 5 minutos nada más, pero esta partitura, esta música estará aquí toda la vida. Entonces, para servir a esta música hay que ser lo más riguroso posible y lo más profesional. Bien, después de esta interrupción, yo les estaba contando que el maestro tiene un teatro de ópera en Filadelfia. Hace mucha ópera en su país natal, que es Italia. Y bueno, quiero preguntarle, ya que estamos aquí en el foso, cómo se siente él aquí en esta que debe ser su casa. Porque pasa gran tiempo de su vida aquí. Maestro, tienes tu casa de ópera en Filadelfia. Haces mucha ópera en Italia, en todo el mundo. ¿Cómo te sientes aquí, en el pódium del piso? Es como tu casa, ¿no? Sí, sí, si piensas mejor que estamos aquí. Básicamente, empiezo a las 10 de la mañana y termino a las 10 y media de la noche. O sea, empieza a las 10 de la mañana y termina a las 10 y media de la noche. Pero, ya sabes, intento, ya que la ópera es muy involucra, y si lo haces, es muy intenso, intento compartir mi tiempo en el año entre ópera y los conciertos. Él intenta compartir su tiempo entre la ópera y el concierto sinfónico porque es un tiempo muy intenso el que se pase. Entonces, tengo mi casa de ópera en Filadelfia con tres títulos. Normalmente, un año. Cada un par de años, hago un proyecto con el Instituto Curtis en Filadelfia. Y ahora, he fundado una orquesta postgraduada en los Estados Unidos. Entonces, él dice que hace tres títulos de ópera al año allí en Filadelfia, en su teatro. Hace también un proyecto con Cortes, que es un instituto musical muy importante de Filadelfia también. Y tiene su orquesta de jóvenes que dice que escogen de entre más de mil personas que se presentan allí. Y también he jugado mucho con orquesta periodística de periodística de periodística de periodística. Ah, entonces él toca el clavecín y dice que también toca con instrumentos originales. Sí, sí. He lanzado para Sony el Opus 3, Concerti Grossi, de Händel. Ah, ¿qué ha grabado para Sony el Opus 3 de Händel? He lanzado para Sony el Opus 3 de Händel. En el siglo XVIII, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII, en el siglo XVIII y en aquella época antigua, los músicos realmente hacían eso. Eran capaces de dirigir, de tocar, de arreglar. De componer, de tocar varios instrumentos y que a él le gusta esa filosofía de la música. Bueno, y ahora vamos a centrarnos un poco en lo que es la pieza esta, en Peter Grimes, que es una ópera terriblemente difícil. Hemos pasado muchos días más de lo habitual ensayando solamente la orquesta. Ahora vamos a ensayar con los cantantes y con el coro. También vamos a pasar muchos días porque es realmente muy complicada. No hay nada fácil porque tocar ópera nunca es fácil, pero esta es particularmente complicada. Vamos a preguntarle cuál es su punto de vista. Vamos a preguntarle si hay algún... Esta es una ópera inglesa, escrita por Britain en 1945 o así, cuando se acabó la Guerra Mundial. Y realmente es una ópera muy complicada. Hay mucha orquesta, hay mucho coro, hay mucho movimiento escénico. Vamos a preguntarle a ver que nos dé alguna clave para la gente que viene a escucharlo que se fije en algo concreto de esta ópera. Esto es un proyecto muy grande, muy grande. No solo la orquesta es muy difícil, la parte de la música, pero la escena. ¿Puedes decirnos unos puntos, unos detalles para la audiencia fijar la atención? Sí, porque la orquesta es una de las características principales de la escena. Y Britain escribió seis interludes que ayudan a describirlo como estilo post-simbolismo. Y ayudan a establecer la situación, la siguiente situación en el plato. Entonces dice que la orquesta es prácticamente un personaje más de la ópera. Y Britain escribió seis interludios que son como preludios de lo que va a aparecer después en la ópera. Interludios de la orquesta sola. Ah, entonces es tan buena música que luego los juntó y se interpretan como una obra sinfónica como tal. Nosotros la hemos tocado unas tantas veces allá arriba en el auditorio. Y la buena cosa es que el virtuosismo en estos interludios no es solo virtuosismo. El virtuosismo sirve la manera de crear realmente un color. Y así, como ves en la playa, cada interludio tiene realmente un afecto diferente. Entonces, cada interludio tiene su propio afecto, como dicen la palabra aquella antigua que usaban los musicólogos. Y no son virtuosísticos simplemente por demostrar lo buena que es la orquesta, sino sirven a un determinado fin, a un determinado carácter. Entonces el coro dice que es muy importante. El coro es extremadamente importante. El coro es el pueblo donde se desarrolla la acción. Y es como el protagonista del protagonista que es Peter Grimes. O sea, Peter Grimes está luchando contra una masa de gente muy grande. Sí, es realmente esto. Y, como siempre, en Britán hay una denuncia del problema en la sociedad. Es una aproximación ética siempre que cada tema se va a enfrentar. Entonces, el tema, más que nada, es como una denuncia social de esa situación, ¿no? Sí. Y, excepto Peter, Ellen y Barstrad, los más importantes, todos los otros roles son muy difíciles. Pero es como que estos son los que vienen del coro, y él va a underlinear los diferentes tipos de sociedad. Él trae estos roles de la colección para explicar los diferentes aspectos de la colección. Entonces, aparte de las tres partes principales que cantan ahí arriba, salen como desde el pueblo, salen otros muchos personajes que son también muy difíciles de cantar, y cada uno de los cuales tiene una característica individual también. Y de esta manera, él es capaz de describir la vida en este pueblo, un pueblo inglés. Sí, absolutamente. Entonces, esta es una ópera, realmente nos encontramos aquí peleando con lo que él decía, ¿no? Peter Grimes contra el pueblo, y nosotros estamos peleando contra el mar. Parece que estamos pegándonos con grandes fuerzas. No, we are fighting with the... We strings are fighting with the... With the percussion, woodwinds, fighting with the... The viola, nuestro solista, Vicente, toca un solo allá arriba en notas que están sin explorar todavía. La viola es explorando notes, no played. Es como fighting with... Against big forces. Es muy únicamente. No uno puede imaginar que esta es básicamente la primera ópera que él trajo. Porque todos los detalles son increíbles. Porque, como ves, la orchestración es tan llena de detalles. Y es muy bueno que... Usually, cuando no hay tantos recalos, tú lees y no puedes explicar por qué. Nosotros pudimos enfrentar realmente detalles. Y yo pudimos explicar un poco por qué tenemos esto. Por qué llegamos a ese tipo de situación. Y eso, en mi opinión, hace una diferencia. Porque a veces, estás en la caja, jugas... ¿Qué está pasando ahí? No sabes. Así que creo que es importante saber por qué estás jugando. Entonces nos dice eso, que hemos tenido mucho tiempo para ensayar. Y ha querido explicarnos la riqueza que tiene esta partitura. La cantidad de detalles que hay ahí dentro. Y bueno, esperemos haberlo conseguido un poco. Maestro, muchas gracias por el tiempo aquí. Es un placer. Es un gran placer. Es un gran placer estar con vosotros. Y te deseamos, por supuesto, el hermoso sucesso aquí. Muchas gracias. Solo la última cosa. Esta es la primera vez que jugamos a Peter Grimes aquí, en Oviedo. ¿Por qué? Porque es una real masterpiece. Sí, creo que... Esto no es el primer paso cuando construyes una compañía de operas. Es algo que se puede hacer. Pero tenemos 65 o 70 años de operas aquí en Oviedo. No sé, porque no vivo aquí. Pero todas las compañías llegan este paso cuando se sienten muy confortables para enfrentar algo tan difícil. También porque tenemos una maravillosa producción de David Orden. Creo que es uno de los mejores que he visto en esta operas. Pero es tan poderoso, pero también es tan difícil de poner en la escena. Así que creo que... no sé, no vivo aquí. No sé la vida de esta operas. Pero puedo decirles que para la ciudad es un paso muy importante. Entonces dice que realmente es un paso muy importante para esta ciudad, para este teatro de ópera. Porque no es una ópera a la que se aproxime muy fácilmente el público. Pero realmente el cantante que va a cantar el papel principal es muy bueno. Y la producción que han traído es muy buena. Esperemos que sea un éxito. Bueno, amigos de la televisión, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos a la siguiente. Gracias, Pedro, por estar a los mandos. Maestro, thank you very much. Thank you very much. Great pleasure.